¡Luchas! Así que bueno, vamos a seguir, seguramente me va a pedir la revancha, así que ahí nos vemos pronto, Quimera. Al final venías como, pues vaya, no sé si como la víctima y al final resultas con la victoria. Así es, empezamos ganando un poquito, después me volteó la pelea porque bueno, también es muy fuerte, pero bueno, logramos sacar la victoria y hoy la familia Montañez va a ganar, estoy segura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias.